¿Dónde está mi gente? Me fue a boche la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, no! Francia, con la mujer ¿Dónde está mi gente? Cause girls like you When I was guys like me So now I come through I need girls like you, yeah, yeah Girls like you are fun, yeah Me too, now when I come through I need girls like you, yeah, yeah Yeah, 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 yeah